Controla tus dispositivos desde cualquier lugar con este socket inteligente Wi-Fi Elegate. Conecta el socket a la corriente eléctrica. Activa tu red Wi-Fi y Bluetooth en tu celular. Abre su aplicación en tu celular y agrega un enchufe Wi-Fi. Sigue las instrucciones de emparejamiento. Espera que la aplicación encuentre tu socket Wi-Fi y se conecte a él. Tu socket Wi-Fi ya está conectado. Puedes encenderlo y apagarlo manualmente, fijar un temporizador o cronómetro de uso. También lo puedes sincronizar con tus asistentes inteligentes. De venta solo en Elegate.